Más de un millón de muertes a nivel mundial ha cobrado el COVID-19 por la pandemia. La población en el planeta ha sucumbido por causas subyacentes provocadas por este virus que lleva meses acabando con vidas humanas e infectando a más de 33 millones de personas. La Organización de Naciones Unidas ha elevado una alerta a la comunidad internacional para establecer revisiones en las políticas de salud. Sin embargo, podemos superar este desafío, pero debemos aprender de los errores. Un liderazgo responsable es importante, la ciencia es importante, la cooperación es importante, la desinformación mata. El distanciamiento físico y el uso de las mascarillas son las herramientas claves que desde la ONU advierten como recursos disponibles para prevención. Estados Unidos es el país que lidera la cifra de fallecidos por coronavirus con más de 205 mil muertes y una cifra superior a 7 millones de infectados, de acuerdo a la Universidad Johns Hopkins. Vamos a tener un desafío continuo con COVID. La buena noticia es que conocemos formas de reducir ese impacto y ahora sabemos que el distanciamiento social puede funcionar. Sabemos ahora que el uso de máscaras puede reducir tanto el riesgo para los demás como el riesgo para ustedes mismos. En Nueva York, primero en la lista por muertes en la nación, las estimaciones son pesimistas por parte de los residentes. De ingresos ahora no hay mucho, ni la mitad de ingresos hay. Y el panorama va a empeorar, dicen los expertos. Estudios de la Universidad de Washington calculan 370 mil muertes por coronavirus para el 31 de diciembre. José Pernalete, Voz de América, Miami. ¡Gracias!